La Catedral de Sonzón está siendo víctima de hechos vandálicos durante los últimos meses, lo cual obligaría el cierre periódico de sus puertas a la feligresía. El último de estos hechos ocurrió el pasado fin de semana, durante el cual se vieron afectadas varias de las imágenes del pesebre. Se iban a robar la imagen del niño Jesús, que está en el pesebre, y pues al querer hacer este robo, desbarataron mucha parte del pesebre. Nos dimos cuenta porque personas que estaban entrando en ese momento sintieron el ruido. Cuando ya voltearon a mirar estaban todas las imágenes, lo que era el niño Dios estaba en el piso, la imagen de la Virgen, e incluso el niño Dios sufrió algunas variaciones, como la que le da los dedos. Este hecho se suma a otros actos vandálicos de los cuales ha sido víctima este templo durante los últimos meses. Primero han iniciado con las alcancías, donde constantemente se ve gente rodeando y tratando de sacar la ofrenda con ganchos que le untan un pegamento, o con unas tijeras, en fin, de muchas maneras, muchas modalidades que van sacando el dinero de aquel lugar. Hace también algunos meses, estando en una celebración eucarística, se robaron las llaves del sagrario, lo que llevó a que hay hubo que desbaratar el sagrario y volver a hacerle mandar claves nuevas para poder sustraer de ahí lo que es el Santísimo. A raíz de todo esto, se estarían tomando algunas medidas, las cuales podrían afectar tanto a los feligreses como a las personas que visitan el municipio en el aspecto turístico. Se está estudiando la posibilidad de tener que cerrar la catedral fuera de los horarios donde no hay eucaristías, porque esto se presenta también porque quizás no hay buena frecuencia en la visita al Santísimo, o permanece el templo solo. Sería lamentable que una comunidad como Sonzón tenga su catedral cerrada, porque nos hemos dado cuenta que muchos ven que están haciendo el robo, pero les da susto que les digan algo, que les haga alguna cosa, y entonces nos quedamos callados frente a esto. Sería también un detrimento que iría en contra del mismo patrimonio. Llega un visitante, querer conocer la catedral y no poder porque está cerrado el templo, sería muy lamentable. Con el objetivo de evitar este tipo de actos, se espera un mayor compromiso de la ciudadanía, ya que pueden ser veedores de este lugar.